El águila de repente Hay veces que pierde el panero Yo he sido muy fuerte, cabrón Y no me fue más rodeado De mi nueva me confío Un solto de desencuarto Mis huevos son mis amigos Aquí mientras campan esto Y ya que voy a flujo, ¿cómo se? Por hijo un peón, al otro peón En el otro, en el otro En el otro, en el otro Y ya que voy a flujo, en el otro En el otro, en el otro, en el otro En el otro, en el otro, en el otro, en el otro En el otro, en el otro, en el otro, en el otro En el otro, en el otro, en el otro, en el otro En el otro, en el otro, en el otro, en el otro En el otro, en el otro, en el otro En el otro, en el otro, en el otro, en el otro El otro, en el otro, en el otro Si usted no viene, ¿quién se lo sabe? Nosotros se lo esperamos Si usted no viene, ¿quién se lo entiende? Nosotros se lo esperamos Ahora el vino colito ¡Voselano! Y como dijo mi compa Rochito Pilevo Como dejó ¡Apétenme viejo! Vosotros se lo esperamos ¡Claro! Seguimos burles Pájate la manito Para luego Y con una suerte también la piden ¡Qué malos! ¡Oiga! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! Hemos todo el servicio completo eh Si usted lo quiere, quien se lo llora Nosotros se lo lloramos Si quiere, quien se lo vea ¡Amén! Llegando a la Quiribuco, sobre la memoria del viento Le dice Mauri a José, no sé, pero algo te siento Reconocen sus ojos, revisen el cargamento Reconocen sus ojos, revisen el cargamento Reconocen sus ojos, revisen el cargamento Reconocen sus ojos, revisen el cargament Reconocen sus ojos, revisen el cargamento Reconocen sus ojos, revisen el cargamento En una curva cerrada les atraviesan un pocho Mauilio dice a José, los asaltantes son ocho Saltó tirando el rey, cantaría del cuerno pocho Saltó tirando el rey, cantaría del cuerno pocho Orgullos a usar su piel, al cielo nos festejaron Quisieron darles el baque, pero a todos los mataron El dinero de la moto, también lo recuperaron Así recuperan los retrocargazos El jefe José Arana por supuesto Han dado una cartillería pesada de corridos Estamos complaciendo los corridos del cuerno pocho Acá para el Copa Negro, compadre, para el Copa Nachito Pineda Saludazo, viejitos enamorados Saludazo, viejitos enamorados Para el Charrito Pineda Para el Charrito Saludazo, viejitos enamorados Saludazo, viejitos enamorados Saludazo, viejitos enamorados Saludazo, viejitos enamorados Abrazalo de Roli Que me traje, que me preso Andale, que me torcí Abrazalo de Roli Abrazalo de Roli ¡Ey, ey, ey! ¡Sapate con dos! ¡Ahora va a divertir! ¡Comba Raulito! ¡Dígale al compa Lani que traiga la nariz tapada! ¡Comba Raulito! ¡Ahora va a destapar! ¡Ahora va a tenerla esa! ¡Ahora va a tenerla esa! ¡Comba Raulito! ¡Comba Raulito! ¡Ahora va a entrar a la basement! ¡Aora va a entrar con sus compadres! ¡¡Bala en sus pies! ¡Ahora va a entrar con un barrio! ¡ richel amon! Vamos a soñar a la fuga, a tocar Tráeme esta palanca, por favor Vamos a soñar ¡Fuera! 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 Y como dijo el gol payuno ¿Cómo dijo? El hombre que tiene los años debajo de las piernas que la iguana ¡Vamos! 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 ¡Vamos, caballeros! ¡Se llegaron a las horas de presentarles a manos chico de chico de chico de chico de chico, un hombre que eres muy reconocido de la subcala del norte, como el rey del Bacossesto. ¡El hombre de abgewocionó! ¡El jefe del congiro! ¡El hombre más invitado! El módulo, el siempre joven, el ánimo de la alemita, José Barrana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!